¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pesca Visión, estamos aquí en una nueva edición de ICACIP, la cámara que reúne a todos los comerciantes e importadores del rubro Outdoors. Les comento qué van a ver en este programa, una de las últimas notas de Pejerrey, te comento que ya aquí en la provincia de Buenos Aires el Pejerrey está en veda. Se puede pescar únicamente sábados, domingos y feriados, con excepción de la Laguna de Chásico, que también podemos pescar el día viernes. ¿Qué van a ver en cuanto a Pejerrey? Una laguna tradicional como es Hinojo Grande, allí estuvo nuevamente David Au. El rendimiento parejo durante todo el año y hoy les vamos a mostrar un ámbito no muy conocido, pero que este año tuvo muchísimos pescadores. Además de excelentes servicios, mucha cantidad de trackers que están operando en este momento en la laguna. Así que me lincué una muy buena nota que nos trae nuestro amigo Pavoni, que estuvo pescando con un maestro como es Pascual Pereira. Y se vienen los próximos torneos. Vamos a citar uno muy importante que se realiza en la costa allí en Villa Gesell. Una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Brótola. Excelentes premios, así que recordá. Primer fin de semana de octubre, otra fiesta increíble allí en Villa Gesell. Hola amigos de Pesca Visión, otra vez aquí desde Tech Tackle. Desde hace cuatro años somos los distribuidores y los representantes para nuestro país de la marca Quantum. Hasta el momento solo habíamos trabajado toda su línea de reels. Reels frontales, reels rotativos, reels de embarcado, una gran cantidad. En esta oportunidad queremos presentarles la línea de cañas y en particular una línea de combos nuevos que han ingresado. Hay más de 20 modelos de combos distintos. Algo que está creciendo mucho en el último tiempo en la Argentina es la pesca de ultralight. Este tipo de equipos están haciendo furor en toda la pesca. Hay muchos dorados, muchos dorados chiquititos. Con este tipo de equipos la diversión está asegurada. Como ya les dije, hay más de 20 combos distintos. Para pesca variada, para pesca ultralight, variada de río, variada de mar. Y otra novedad que hemos incorporado también es una línea nueva de reels rotativos. Algo que Quantum no tenía y que lo han lanzado en el mercado en este momento es un reel de gran capacidad. En particular este es el modelo Iron. Un reel que tiene una capacidad de 200 metros en el hondo de multifilamento de 40 libras. Un reel que está diseñado para la pesca de saltwater. Que nosotros sin ningún problema lo podemos utilizar para la pesca de dorados. Este modelo viene con manija izquierda, pero también viene con manija derecha. Y hay uno que viene con manija de fuerza. Más de 20 combos, más de 15 cañas distintas, unos 12 o 15 reels rotativos. Toda la línea nueva de reels Quantum y de cañas Quantum ya están disponibles para que usted pueda testearlas. Club de Pesca Federación presente aquí en Buenos Aires en esta nueva edición de ICASIP. Estamos con el amigo Carlos Boragaray que hemos estado por allí por tu localidad. Nos ha recibido de una manera fantástica. Y además de pasear estás presentando una nueva fiesta allí en ese lugar. Exacto, sí. Acá estamos visitando a los amigos en la Expo. La verdad que está muy linda. La verdad que me gustó muchísimo. Y bueno, aprovechamos para visitar a los amigos y para invitar a la gente para participar de la 11ª Fiesta Provincial de Pesca Variada del Lago de Salto Grande. Esto es en Federación, Entre Ríos. Y bueno, va a ser 8, 9 y 10 de octubre. Un fin de semana largo, podemos ir. Aparte, recomiendo el lugar, yo no lo conocía, lo había comentado el año pasado. Las termas son magníficas, la ciudad luce impecable. Así que no solo el pescador, toda la familia puede ir a disfrutar de ese lugar. Exactamente. Y ya en octubre está el parque acuático. Es uno de los parques acuáticos más grandes de la Mesopotamia Argentina, con aguas termales. Así que padres, hijos, nietos, todo el mundo se puede ir a divertir a Federación, a pasar un hermoso fin de semana. Y bueno, y el pescador que desee pescar también. Vamos a hacer el torneo el sábado, vamos a arrancar con la inscripción a la tardecita. Vamos a hacer una caravana de pescadores por la ciudad, con las lanchas, con todo. Y el domingo vamos a arrancar a las 8 de la mañana a pescar, hasta las 13 horas. Y vamos a hacer un almuerzo, una entrega de premios. Tenemos una embarcación con motor para sortear entre todos los participantes. Tenemos una moto a la pieza mayor. Y después tenemos premios en efectivos hasta el quinto puesto. Toda esta información la pueden ver en el Facebook del Club Pesca Federación. Bueno, Carlitos, te agradecemos este momento que has tenido para Pesca Visión. Vamos a tratar de estar, vamos a repetir lo que fue el año pasado. Y bueno, mucha suerte para vos y toda la organización de este nuevo certamen. Bueno, me encanta que estés acá con nosotros. Y además invitarte para ir a hacer una salidita de pesca, uno de estos días, que el lago se está poniendo muy lindo. Allí estaremos. Dale, gracias. Seguimos con más Pesca Visión. Bueno, Raúl, el programa anterior les comentó algo de la pesca del bagre de mar, que va a salir en la próxima edición de Revista Weekend. Podemos adelantarlo un poquito más. Es una especie que habitualmente se pesca a partir del mes de septiembre, octubre, pero esta vez quisimos hacer un adelanto e intentar en la zona de lo que es la Isla Martín García, la Boca del Correntoso. Y la verdad que tuvimos suerte. Para más detalles vamos a esperar que salga la revista Weekend. Estoy junto a David Au, que nos va a hablar un poquito de la labura Hinojo Grande. No. ¿Cómo que no? Si Raúl anunció Hinojo Grande, dijo. No, pero ya sabemos todo que Raúl ya está medio gaga. Hay que, tenemos que ir reemplazándolo por otro, un conductor más joven. ¿Puede decir que se equivocó? Tiene algunos problemas de memoria, sí. La nota que vamos a ver es de la salada grande. Él relacionó grande, viste, pero ya está grande justamente. Entonces, bueno, hay que cambiar, hay que cambiar de... Ahora sí, entonces vamos a Pobre Raúl, ¿no? Está grande, lleva muchos años en el programa Pesca Visión, pero una equivocación entre tantas, ¿no? Sí, se la vamos a perdonar, pero bueno, que sea la última, porque Hinojo Grande, Salada Grande, hay como 500 kilómetros de diferencia de una laguna a la otra, pero bueno. Entonces, ¿de dónde es? Es en la laguna Salada Grande de Madariaga y ahora vamos a ver las imágenes de esta linda nota. Dale, vamos con todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Buen día, amigo. Buen día, David. ¿Cómo andas? Tanto tiempo. Tanto tiempo que no venía, ¿eh? La verdad, un montón. Bueno, pero me invitaste, me invitaste y llegué. Tarde, pero seguro. Tarde, pero seguro. Che, bueno, Rubén, contanos a todos por dónde entramos hoy a la Salada Grande de Madariaga, cómo es el pesquero que estás manejando y, bueno, tu servicio de guiada, ¿no? Bueno, entramos por el pesquero de la Tablada, el viejo pesquero de la Tablada, que se volvió a abrir las puertas nuevamente y, bueno, estamos trabajando ahí y, bueno, en este momento estamos llegando al callejón de Urrutia a intentar a ver si podemos sacar esos famosos lomos negros que se están haciendo otra vez de vuelta y, bueno, acá estamos. Espero que los ayude el tiempo, hay un poco de viento, pero, bueno, vamos, vamos a intentar. Vamos a intentar. Ahí están los muchachos armando todos los equipos. Entonces, como siempre se pesca con tres boyas, cañas de 4 metros, riles frontales. Sí, sí, de flote, tres bollitas, las tradicionales tres bollitas, una caña de 4, 4 metros 20 y una brazoladita de entre 30 y 40 centímetros. Bien, también eso depende del día, pero hay lugares donde acá se puede pescar anclado, lanzando hacia los juncos y en otros lugares gareteando, ¿no es cierto? Sí, sí, más acá donde estamos ahora se pesca anclado y después más al medio de la laguna la podés garetear que también tienen respuesta buena, pero, bueno, uno, viste, es más juncalero y le gusta andar cerquita los juncos ahí pescando, que siempre, casi siempre está el mejorcito pescadito ahí metido sobre el junco. Bueno, bueno, vamos a probar hoy suerte aquí en la Laguna Salada Grande y veremos en un ratito qué respuesta tenemos con los lindos pejerreyes. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos, terminó la jornada. Estamos rodeados de juncos. ¿Qué es esto? Este sí que es el verdadero laberinto. Ni yo sé de dónde estamos acá. Pero bueno, es un lugar espectacular. Sacamos un par de pejes acá. Así que bueno, uno anda acá y cuando anda de gusto empieza a buscar este lugar. Igual acá está este lugarcito que por ahí mucha gente no lo conoce. Yo creo que acá deberían haber venido muy pocos a prestar. Yo creo que sí. Un lugar muy tranquilo. Es muy difícil de acelerar el lugar. Eso es lo importante que venir con un guía hace la diferencia en la pesca. Por ahí tenés ese plus de encontrar estos lugarcitos que por ahí otra gente, una gente particular por ahí no lo puede llegar a encontrar. Exacto. Bueno, como vieron, una pesca entretenida. Empieza la veda de pejerrey. A partir de ahora solamente se van a poder pescar los fines de semana y feriados. Devolvemos los que son menores a 30 centímetros. Y bueno, el paisa, conocido aquí con este nombre por todos. Rubén Lezano está para llevarlos a pescar cuando quieran. Y se viene una interesante pesca para este mes que viene y el otro y todo el verano. Vimos ya el adelanto en esta pesca de pejerrey. Cómo grandes taradidas tomaban nuestras carnaditas chiquitas para buscar los pejerrey. Así que se viene algo bueno. Es impresionante las taruchas que hay. Hemos pescado en invierno también, en pleno invierno, hemos sacado taruchas. Y bueno, como bien dijiste David, tuvimos la posibilidad de clavar dos o tres taruchas muy lindas. Así que bueno, hay que esperar que haga un poquito más de calor y ya las vamos a tener entre nosotros, que es una pesca bárbara divertida. Así que los esperamos para que vengan a pescar. Te vamos a estar llamando. Bueno amigos, hasta otra notita de pesca visión. Chau. Estamos en el stand de Rocker, aquí en Expo Aikazip. Y esto es un mensaje dirigido a todos aquellos que posiblemente sean tres que tienen kayaks y no lo pueden transportar, obviamente, en un solo vehículo. Por eso te recomendamos a la gente de D&M Trailers. Tiene un trailer para vos, para transportar no solo tres, cuatro, la cantidad de kayaks que necesite. D&M Trailers te va a diseñar el kayak a tu media. Y por supuesto, para todo tipo de embarcaciones. Y si no tenés que transportar la lancha una vez más, te recomendamos tenerla en una excelente guardería. En este momento, la gente de Lange, allí en zona norte, tiene unos precios realmente muy competitivos. Y debemos recalcar el excelente servicio que tiene esta guardería. Las instalaciones, impecables. Y algo muy importante para vos que sos pescador, llegás al río y querés salir muy temprano. Abre las 24 horas del día, los 365 días del año. Así que recordá, guardería Lange a tu disposición con unos precios promocionales, nombrando a Pescavisión. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro stand. Quiero invitarlos a que vean un poquito. Esto es una muestra representativa de todos los artículos que vamos viendo semana a semana. Y un montón que yo no llego a mostrárselos, porque realmente tenemos muchos artículos. Y bueno, los quiero invitar, pasen a ver nuestro stand, donde hay, como les dije recién, un poquito de lo que es uniformes, un poquito de lo que es aire libre, la ropa que vemos semana a semana. También tenemos lo que está la bartería en cuero, pistoleras, cintos, bueno, un porta Victorinox, todo ese tipo de accesorios. También tenemos todo lo que es la línea de tallas especiales. Así que bueno, acá tenemos un picadito, un salteadito de todo lo que hace a Domi, todas las patas que tiene Domi en la mesa. Bueno, seguimos recorriendo la muestra y bueno, tengo que declarar públicamente que he sufrido amenazas de parte de este señor. Dice que si el 24 no estoy en Olivos, voy a sufrir represalias. Sí, señor. Pero son muy violentos. Y bueno, yo soy violento, por eso trabajo con los chicos. Todos los chicos que yo tengo en la escuelita, que son más de 2.700, son todos violentos. ¿Qué pasa el 24 que tenemos que estar en Olivos, profe? Bueno, el 24 tenemos la fiesta del niño pescador, porque mi escuelita cumplió 29 años y bueno, y siempre los recordamos haciendo un torneo para los chicos, sepan o no sepan pescar, porque les ayudamos nosotros. Y bueno, están todos invitados para el día 24 y ya te tengo amenazado. Así que bueno, la entrada es un alimento no perecedero, las lombrices las vamos a poner nosotros, no tienen que llevar lombrices y bueno, después va a haber golosina, bebida, van a estar bien atendidos como hacemos todos los años nosotros. Así que bueno, van a venir unos muchachos de Jauregui, unos chicos, digo, que son de una escuelita de Jauregui, los felicité a la señora, porque veo pocas escuelas de pesca. Así que bueno, ahora vamos a ver si vamos a Federación a inaugurar una escuelita, ¿no es cierto? Perfecto. Y bueno, yo les voy a dar una mano, espero que continúen, ¿no es cierto? Bueno, profe, te agradecemos y vamos a tratar de estar y por supuesto a toda la gente que vaya que van a pasar un día bárbaro en compañía del profe y toda la gente que tira para la pesca deportiva. Sí, sí, van a estar bien ayudados porque toda la gente va a ayudar, así que te esperamos, no faltece, que hay muchos regalos, hay equipos de pesca y de todo. Bueno, gracias. No, gracias a vos, profe. Bueno, otra de las pescas que hay para hacer en este momento, David, y muy linda y divertida, son la pesca de sardinas al vuelo en el río Paranaguazú, ahí en la zona de nuestro querido amigo Tono Siliberti, hermosa pesca, se pesca al vuelo con dos brazoladas largas, tirando y recogiendo hasta que toma este pescadito que realmente es muy combativo. Otra de las pescas que podemos hacer siguiendo unos kilómetros más es en Villa Paganacito, es pesca de talariras, nota que está reflejada en la última revista Weekend, hicimos junto al guía David del Valle, la verdad que nos fue muy bien en un día que no se presentaba apto para este tipo de pesca, pero la verdad que la pasamos bien y los demás secretitos están dentro de revista Weekend. Pero vos, David, tenés para presentar una nota que se viene acá ahora en el programa. Sí, vamos a ir con David del Valle a filmar todas esas taruchas que tiene porque realmente parece que está muy bueno. Está re bueno, David, podés ir tranquilamente. Secretitos en revista Weekend, entonces. Bueno, sí, vamos a presentar una notita de nuestro compañero y amigo de La Plata, Daniel Pavoni, que estuvo en la laguna de Melincué. Así que unos hermosos pejerreyes para mirar en este momento. Buenos días, Bascual. ¿Cómo le va, Daniel? Bueno, acá estamos, ¿bien? Bien, muy bien. Intentando, la verdad que el día se presenta espectacular, de sol, viento norte. Y bueno, vamos a intentar pescar esos monstruitos que tiene esta laguna. Pero decime, ¿a dónde estamos? Bueno, la laguna de Melincué, una laguna que se ha hecho famoso últimamente por sus tamaños de pejerreyes que se logran. Veo, es un día de semana, día jueves, estamos en esta laguna y hay una multitud de gente que va a intentar la pesca. Bueno, cuando terminemos la jornada, les vamos a contar cómo nos fue. Bueno, como no podía ser de otra manera, el primer pique y el primer pescadito a manos de un pescador nuevito, Fascual Pereira. ¡Ahí va! ¡Gracias! 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 Bueno, amigos de Pesca Visión, estamos ya por partir nuevamente. para Capital, así que nos encontramos acá a la salida con Diego Soler, encargado del predio, donde hoy realizamos una excelente pesca, así que lo vamos a saludar. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Bueno, y estamos acá en Melincueno, ¿cierto? Acá hay ducha con agua caliente, tenés para acampar, tenés una cantina que se está armando. Por ejemplo, tenemos tracker para alquilar con motor y pesca guiada. Acá tienen la carnada, está todo acá, gracias a Dios. Vimos a la salida un pescado de 1,3 kg, así que la verdad una pesca hermosa, donde el pescado picaba entre 15 y 20 centímetros, donde veíamos la aleta del pejerrey y la cabeza comiendo afuera, así que la verdad, esto prácticamente será siempre así. Sí, sí, esta pesca es muy atractiva, ¿no es cierto? Acá no va a venir el pescador a sacar cantidad, pero saca muy buena calidad. Un buen pescador acá, que sabe lo que es el pejerrey, vuelve y se queda enloquecido. Bueno, más que nada, otra de las cuestiones para tener en cuenta es la seguridad, ya que notamos que la laguna es una laguna muy profunda, así que no es aconsejable entrar con cualquier embarcación chica o motor chico. No, no, acá si es posible entrar con una embarcación grande, con motores grandes, la laguna se cierra cuando hay viento, ¿no es cierto? Los que alquilamos embarcaciones y los que hacemos de guía son todos tráquer y embarcaciones seguras. Comentame con el tema de la veda, ¿cómo va a ser el cierre en este año 2016? La veda es estricta, por ejemplo, no se abre ni feriado, ni sábado ni domingo. Del 4 de septiembre no se pesca más. La única lancha que puede entrar acá es la lancha que entra a cuidar el espejo, nada más. Es decir, desde el 4 de septiembre hasta el 1 de diciembre, bueno, no se puede venir a pescar, así que bueno, la verdad, vinimos sobre el cierre de la temporada, pero bueno, nos vamos muy contentos, bueno, y con muchas ganas de volver, así que bueno, desde ya muchísimas gracias en nombre nuestro, en nombre de Pescavisión, bueno, por abrirnos las puertas y por dejarnos, bueno, ver este hermoso espejo y estos pescados que la verdad, bueno, nos dejaron con muchas ganas de volver. Y bueno, tienen que volver, acá van a ser bien recibidos, y bueno, y ustedes y toda la gente que quiera venir. Nosotros estamos muy agradecidos, toda la gente que vino este año, la verdad que vino mucha gente, y estamos muy agradecidos a todo el mundo, a todos los pescadores que vinieron. Bueno Diego, muchísimas gracias, sería hasta la próxima, así que bueno, saludamos a toda la gente de Pescavisión, y sigamos con este programa que la verdad está muy pero muy bueno, después de ver esta excelente pesca acá en Laguna Melincué. ¿Qué tal amigos de Pescavisión? Quería invitarlo a un torneo de pesca que vamos a realizar en Ensenada, más precisamente en el muelle del sindicato de trabajadores municipal de Ensenada, esto va a ser el domingo próximo, o sea, el domingo 25 de septiembre, en el cual el horario va a ser de 14 a 17 horas. La entrada es libre y gratuita, pueden venir acompañados con dos adultos, en el cual pueden inscribirse ese mismo día, para la gente de Gran Buenos Aires o Capital Federal. También lo pueden hacer a lo que es a la página Matungo Pesca, Matungo Pesca, que hay a través de un mensajito, lo que es mensaje privado, me ponen los datos del chico y una foto del dibujo de la pesca, y de esa forma ya están inscriptos. Es hasta 14 años, la idea es pesca variada, mayor cantidad, o sea, todo piensa que salga, da un punto. En cuanto al equipo, es una caña Unril, la línea es a fondo, dos anzuelos y carnal libre. Gracias, los espero. Bueno, David, nos pidieron que hagamos el cierre del programa, así que la verdad que espero que hayan pasado bien con las imágenes, con todos los anuncios de pesca, pero acá estamos, para cerrar el cierre. Estamos acá en reemplazo del que tendría que estar en este momento, bueno, haciendo el cierre de Pesca a Visión. ¿El señor mayor? Ahí vino. Acá vino. ¿Cuándo grabamos los competes? Ahí está, ya están. Ah, ¿arrancamos? Bueno. Ah, y tengo también que, señor, ¿cómo era? Ah, Daniel Peloso, está viajando a esquina a hacer nota de Dorado. Así que vamos a armar el programa y le metemos. Bueno, yo lo voy a terminar como siempre, recuerden que algo original, como digo siempre, y recuerden amigos, gracias por seguirnos hace 23 años y gracias por acompañarnos siempre aquí en Escape del Caburé. Muy bien, ¿no? Listo. Hasta luego. Gracias. 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 Te echaste a volar, te echaste a volar como un tucán.